Canto a mí mismo, fragmento 7. ¿Es agradable nacer? Pues yo os digo que es tan agradable morir. Oídme. Muero con el moribundo y nazco con el niño que recoge los pañales. Yo no soy sólo esto que se alarga entre mi sombrero y mis zapatos. Mira atentamente la pluralidad del universo. Nada es igual y todo es bueno. Buena es la tierra, buenos los astros y las estrellas subalternas también. Yo no soy sólo arcilla, ni lo auxiliar de la arcilla tampoco. Soy el compañero, el semejante de ese, tan inmortal y tan insondable como yo. Tal vez él no sabe que es inmortal, pero yo sí lo sé. Cada especie para sí y para los suyos. Para mí los machos y las hembras. Para mí los adolescentes que luego amarán a las mujeres. Para mí el hombre altivo que se encabrita ante el desprecio. Para mí la novia y la novicia. Para mí las madres y las madres de las madres. Para mí los labios que sonríen y los ojos que lloran. Para mí los niños y los que engendran a los niños. Desnúdate. Desnúdate. No eres culpable. No estás marchita ni repudiada por ninguno. Veo tu carne limpia. Te veo a través del manto fino o del refajo tosco. Y me quedo aquí, tenaz, empeñoso, incansable. No me puedes echar. No me puedes echar.